Ciencia y Genios Un espacio de cienciaes.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Ciencia para escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar visite nuestra página web cienciaes.com Pocas personas han hecho tanto por el bien de la humanidad como Edward Jenner. En 1749, cuando él nació, en Berkeley, Inglaterra, el mundo entero sufría el azote de la viruela, una enfermedad terrible que provocaba la muerte a muchas personas y que dejaba marcados para siempre a los que sobrevivían. La enfermedad provocaba la aparición de numerosas pústulas que en los casos más extremos sembraban de cicatrices el cuerpo y la cara de los enfermos que lograban vencerla. En estos momentos, la viruela ha sido erradicada gracias al tesón de un médico rural llamado Edward Jenner. Les invitamos a escuchar su biografía. En Inglaterra vivió una vez un hombre de ánimo tan inquieto que tardó mucho en elegir una sola profesión. Probó con la geología, escribió poemas, coqueteó con la música, tanteó las leyes y hasta construyó un globo. A los 20 años estuvo a punto de embarcar como naturalista en el segundo viaje del Capitán Cook a los mares del sur. Por fortuna, Edward Jenner, que así se llamaba, optó finalmente por quedarse en tierra y volcar todas sus energías en una única ciencia. Eligió la medicina y tanto se entregó a ella que logró erradicar una de las enfermedades más temidas por el hombre, la viruela. La idea de combatir el virus surgió cuando empezó a tomar en serio una vieja superstición muy difundida en su condado natal. Siempre me había maravillado la belleza singular de las campesinas de mi tierra. Eran mujeres de rostros lozanos en los que muy rara vez aparecían las siniestras cicatrices del temido virus. Según los viejos del lugar, el secreto radicaba en una enfermedad benigna que transmitía el ganado y que tenía la milagrosa virtud de inmunizar. Aseguraban que quien fuera contagiado por una vaca nunca contraería la viruela. Empecé a sospechar que podía haber algo de cierto en aquella leyenda y me animé a investigar cuando llegó a mis oídos el insólito relato de Lady Mary Wardley, la bellísima y exténtica esposa de un diplomático inglés. En 1718, Lady Mary había intentado imponer en Inglaterra una escandalosa costumbre adquirida en Turquía, donde su marido había servido como embajador. Al regresar a Londres confesó ante una atónita audiencia que ella y sus hijos se habían inoculado deliberadamente con el virus de la viruela. Según el hábito turco, habían buscado el contagio de personas levemente afectadas y tras sufrir un pequeño brote, la familia era ya inmune a la espantosa enfermedad. La historia quedó archivada como una rareza más de la excéntrica señora. Hasta que 50 años después, Jenner decidió prestarle atención. Estudié detenidamente el caso y llegué a la conclusión de que Lady Mary había sido efectivamente muy osada. El virus no afecta a todos por igual y en ella se pudo haber manifestado con toda su virulencia. No fue así por una mera cuestión de suerte. Pero al margen de ello, lo que sí me llamó la atención fue la idea de buscar un contagio deliberado a modo de protección. Recordé entonces la fábula del ganado y tuve una intuición muy acertada. Sospeché que la enfermedad que padecían los animales era una modalidad atenuada de la que atacaba al hombre y dado que el virus era en definitiva el mismo, el más débil, el de las vacas, podía servir para inmunizar. Convencido de su teoría, Jenner acudió a los establos de su ciudad y el 14 de mayo de 1796 se dispuso a realizar un experimento temerario. Encontró una vaquera que padecía la viruela bovina. Le extrajo líquido de una pústula en la mano y se lo inyectó a un niño de 8 años quien inmediatamente contrajo el mismo mal. Dos meses después, Jenner volvió a inocular al niño pero esa vez con el virus humano y tal como preveía el chaval no padeció el más mínimo síntoma. Era totalmente inmune. Con igual éxito Jenner repitió la prueba en otras personas y al cabo de dos años en 1798 anunció al mundo que había vencido a la más terrible de las enfermedades. A partir de aquel momento mi fórmula a la que yo mismo di el nombre de vacuna en alusión a las vacas comenzó a extenderse. Al cabo de año y medio la muerte por viruela se había reducido en más de un tercio y mi método fue adquiriendo cada vez mayor aceptación tanta que hasta la familia real británica decidió vacunarse. E incluso la lejana Rusia tan reticente a las nuevas costumbres acogió la idea con entusiasmo. Baste decir que según tengo entendido al primer niño vacunado ahí le han llamado Vazinov y que por expreso deseo del zar su educación correrá a cargo del Estado. De la noche a la mañana Jenner se convirtió en el hombre más admirado del mundo. En numerosas ciudades de Alemania se declaró el 17 de mayo día de su nacimiento como fiesta nacional. Y en Francia el mismísimo Napoleón que no se doblegaba ante nadie tuvo con él especial miramiento. Según cuentan las crónicas el general se había negado rotundamente a liberar a unos prisioneros ingleses y sólo cedió cuando vio que entre las firmas de una carta de clemencia figuraba el nombre de Edward Jenner. Pero como muchas veces ocurre nadie es profeta en su tierra. Y en mi caso lamentablemente el refrán se ha cumplido. Me han llovido honores de todo el mundo pero en Inglaterra mi país natal los doctores me viran con suspicacia. Lo demostraron hace unos años en 1813 cuando el colegio de médicos me vetó la entrada por considerar que no dominaba las teorías clásicas de Hipócrates y Galeno se empeñan en tratarme sólo como un médico rural que encontró su inspiración en los establos. Tal vez no les falte razón pero no podrán privarme del orgullo de saber que gracias a mí a un simple médico de pueblo la enfermedad más temida por el hombre ha desaparecido de la faz de la tierra. han escuchado ustedes ciencia y genios ciencia para escuchar les ofrece diez programas de divulgación científica todos ellos accesibles desde nuestra página web cienciaes.com visítela y si le agrada nuestro trabajo colabore con una donación al mantenimiento de CienciaES gracias cienciaes.com ciencia para escuchar ciencia